No levantes de compasión y dices por qué ¡Way! ¡Si me pongo perdida! ¡Soy por la chica! ¡Ven a mirarte, cabrón! ¡Soy por el sol, chico! ¡Por la calle, no! ¡Ven a mirarte! ¡Ven a mirarte! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Adiós! ¡Oye, qué, 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 qué! ¡Dame por tu chica! ¡Way! ¡Adiós! ¡Soy por el sol, chico! ¡Sí me pongo perdida! ¡Ven a mirarte, cabrón! ¡Ándale! ¡No me detrás de ti, cabrón! ¡Se de Vicente, cabrón! ¡Se ha ganado!